Es verdad que hay una moda sobre el tema del vampirismo, pero esta serie, que es cierto que se monta ese carro, quizás esa moda, le da la vuelta totalmente. Es una comedia, es una sitcom. Desmitifican el ser vampiro. Son como vampiros de pueblo. La verdad es que deberíais verla porque, aunque son vampiros y son personajes que están muy alejados de nosotros, al final te sientes identificado. Y dices, a ver si voy a ser yo también un poco. Lo que hacemos en las sombras, pues vais a flipar. O sea, lo que hacemos en las sombras mola mucho. Es una sitcom con una fórmula de sitcom clásica, típica como el rollo Mother Family o cualquier sitcom incluso española. O sea, con esa fórmula de capítulos de 20-25 minutos, donde los personajes siempre están, digamos, en un más o menos mismo decorado y que les van pasando cosas en su día a día. La novedad, que son cuatro vampiros que viven juntos en Nueva York. I wanted to talk about general hygiene in the cell. Last night there were all these people down there half drunk. Or where did they find the alcohol? No, they were half drunk. They've been half drunk. If you've got something to say, then damn well said. It's not hygienic. Son Nandor, que es un vampiro ruso que habla todo el rato de esta manera y es el clásico que sale del ataúd. Luego está Lazlo y Najwa, que son pareja entre sí. Hay un vampiro energético que este se llama Colin Robinson. Y es fantástico el tío porque trabaja en una oficina y va aburriendo a la gente. Él va chupando la energía que le va dando a los demás a base de aburrimiento. Y de verdad, yo conozco una vecina que es Colin Robinson. Y los cuatro vampiros tienen un familiar. El familiar es una especie de criado que les cuida, que les hace las cosas del diario, va, les compra, las capas, se las lleva el tinte y este tipo de cosas. Que este se llama Guillermo y es un sudamericano que su mayor obsesión es que lo conviertan en vampiro. Después de tanto tiempo, de tantos años viendo comedia, pues de repente es muy difícil encontrar cosas nuevas en la comedia y mantenerse en un tipo de comedia que no hiera y tal, como son vampiros y es gente que realmente no existe, pues se pueden permitir hacer el humor desde un sitio que otros personajes más, digamos, normales o más reconocibles, pues estaría muy mal visto hacerlo. Entonces se permite en el lujo de hacer humor negro, muy, muy negro y a veces también muy guarro. Es una especie de spin-off de una película neozelandesa que se llama así también, lo que hacemos en las sombras, con Taka Waititi, que luego también es el mismo director de la película, que luego fue el director de Jojo Rabbit y que es el director de esta serie. Yo es que creo que la primera temporada me la he visto dos veces. Yo me la vi y luego voy viendo capítulos sueltos según me la voy encontrando porque me parece que es una serie de referencias y si te quieres reír, la tienes ahí para toda la vida. Gracias. 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 Gracias.